hola amigote youtube hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy vamos a jugar este juego superman duelist stickman, nos ponemos un player, aqui esta, asi se trata el juego, le ponemos go y eso es lo que pasa miren, tenemos armas para activarlas, cuando esten azul se activan, esta arma no esta le transporta esta arma, nos hace, oh my god pues se tiene que ir a quitarnos vida, hay mapas diferentes, tenemos que huir, tenemos que huir este juego es como un tuque difícil de jugar, esa arma es poder, no, no comerciales, bueno, aqui estamos con la surgen oh, oh, toma, y mira que pues, cuando veas, ya asi presionan, presionan aqui, presionan el pulgar o que no se que, lo presionan cuando esta azul y ya, activan el poder, este no se ve como activar todo miren cuando yo tengo esta bolita, aprieto mi pulgar y hago asi ahora haciendo que me entregué las puertas y no no le di a volar perro ahí se puso el escudo solo hagan así muevan esta palanquita para abajo y ya pueden ya pueden tener el escudo abajo y ahora a volar perro cuando somos nosotros de ahora ahora toma 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 agua muy bueno cuando tenemos la vola activa toma 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 con la que me mató el tipo voy a hacer esto menos yo a dos wings yo apenas llevo uno con este hay que como chichi quien sabe que diga jejeje ganador ganador o algo así este es lo que hace este es un guante de iron man oh my god oh my god oh oh my god oh my god oh my god casi muero es que hay diferentes mapas no se compran los mapas tienen gratuitos este juego es un ratito gratuito osea para descargar mi instrucción y estar solo gratis así yo tengo esta tengo y aquí la tengo 7 bueno voy a seguir a cargarla pero voy a seguir jugando aquí Toma tu quino Así Toma Ahí en ese nivel Si le pegas y cae ahí Pues es fácil de ganar Pero aquí en este modo No es fácil Porque estas cosas se van moviendo Bueno ya cargué mi tablo Aquí tiene Que ya aparece cargando Oh my god Aquí siempre se pago esto A tomar por saco No Ok mira Es que con estas shuriken soy bueno Toma A tomar por saco Oh 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 Ah le di un fatality Ok es lo que más choca este juego Al agua patos A ver si ya te estas en paz Esto fue lo que Bueno me bajo el cargador Y ya me dio miedito Y ya me dio miedito Que hay una serie Ay no Ya me espanté ahora Porque la serie Esta bien fea Esta bien fea Y si te da mierda Yo les recomiendo que duela Vale estoy de vuelta aquí en la cocina Este es el teléfono A ver nos salimos que esto no fue aceptable Ah también se puede a dos jugadores Y también se puede de survival Que ahorita no se lo enseño Eso si También se puede a dos survival Y nos podemos matar Aquí elegimos arma Que queramos Mira ahorita yo vi Una arma nueva Que no están No eso si vieron Un ser más nuevos Otro Ah también hay storm No pues ya pusieron cosas nuevas Cuando he comido en los mods Oh si esto se explota bien Es que mi récord Fue aquí De 33 Que con quien sabe que Pero es que aparecen estas cosas A ver es que con esto Yo recuerdo que gané Con aquí en survival Pero no creo que No sé cuál era Pero yo solo me puse así Y me metí así Y dije que arma me voy a tocar No sé Entonces me metí así Y me tocó La shuriken Que soy buena Un recorte Adiós Toma Ah no Está el boss Que bueno que No estoy con el boss Toma 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 Oh my god Que cruel soy Oh my god Esto trae un palo Oh, esta apodrección de la nena Otra 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 A tomar por seco Quien te quiera Tu también a por tomar Tu Oh Es que con esta no Se ganó Bueno, lo voy a dejar hasta aquí O mejor lo dejo en 12 horas Lo voy a dejar en 12 minutos No, en 12 minutos Bueno, lo dejo por aquí Hasta la próxima